Buenas mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Bueno, quiero decirle a todos los suscriptores, a nosotros nos escriben mucho por el canal de YouTube y lo he dicho en reiteradas ocasiones, para cuando, si usted tiene una consulta relacionada a los temas que nosotros vemos, usted puede escribirnos a nuestro Instagram que es Guerrero Group, abajo de este video va a aparecer nuestro Instagram, Guerrero Group, y un personal legal de nosotros le estará respondiendo toda la información que usted necesite de lo que nosotros compartimos en este canal. Bien, en el día de hoy el grupo Asociación Nacional de Juristas de Panamá, Ana Jupa, mandó, es un grupo de abogados, mandó en nuestro grupo de WhatsApp una información que me pareció muy interesante. Escrita por el licenciado Mario A. Becabunco, que es contador público autorizado y que se publicó en el periódico El Capital Financiero. El sábado 4 de septiembre del año 2021 hubo un gran revuelo, ya que un banco de la localidad dejó en cero las cuentas bancarias de 11.000 cuentavientes. Bien, vamos a explicar algo. En la ciudad de Panamá, a raíz de la pandemia de la COVID-19, a raíz de esta pandemia que ha azotado el mundo entero, muchas empresas han quebrado, sus ingresos, sus ingresos han sido mermados. Entonces, el dilema de los gobiernos del mundo era, ¿qué hacemos con todas aquellas personas que quedaron sin empleo, que siguen estando cesantes de su trabajo, con los préstamos hipotecarios, de autos, tarjetas de crédito? En la ciudad de Panamá se hizo una moratoria hasta diciembre del 2020, y posteriormente se hizo una reconsideración para septiembre, que es el plazo para que toda persona se acerque a un banco para pagar sus compromisos ante la institución. Al parecer, hay muchas personas que no se han acercado a los bancos. El problema es que si usted no se acerca al banco, el banco va a entender como rebeldía esa actitud. Entonces, el sábado sucedió, como lo había dicho, un banco, que no vamos a mencionar el nombre, a la cuenta de los cuentavientes, le dejó la cuenta en cero. Todo el dinero que tenían en las cuentas, ese dinero se lo sustrajo el banco. Bien, ¿qué sucede? Vamos a hacer un análisis de lo siguiente. Lo que dijo este colega ante el banco, el capital financiero. El título era, precauciones a tomar con el salario, con el vencimiento de la moratoria bancaria. Este artículo de verdad me parece muy interesante para que nuestros suscriptores y los que nos ven en el canal, que no se han suscrito todavía, por eso que es importante que si usted se suscribe al canal, inmediatamente apenas yo subo un video, automáticamente su teléfono le dice que se subió. Bien, iniciamos con el código de trabajo panameño, dice, protege al trabajador en muchos aspectos. Sin embargo, es una norma redactada en la década de 1970, significa que tiene más de 50 años. Y dice, el artículo del capital financiero, y aunque ha recibido actualizaciones posteriores, aún no reglamenta el pago de salario por medios electrónicos o digitales. Eso no se ha actualizado en el código de trabajo. Significa que si a usted le pagan, por medios electrónicos o digitales, entre comillas, sería ilegal. Porque eso no se ha legislado. Pero digo, ¿qué trabajador se va a poner molesto si le depositan el dinero a su cuenta bancaria? Va a estar feliz, porque no tiene que cambiar el cheque, formar larga fila, bla, bla, bla. Sigue diciendo el artículo. Por ejemplo, en estos últimos días hemos estado recibiendo consultas de personas que señalan que le han descontado, ojo con esto, escuchen, de la cuenta bancaria la totalidad del salario y anticipamos que con el próximo vencimiento de la moratoria bancaria, hablando de septiembre, este tipo de citaciones podría ser más comunes, por lo que vale la pena destacar algunos conceptos. Es importante que la persona que no escucha espere a terminar esta grabación para que esté claro y pueda entender qué es lo que sucede, lo que dice el código de trabajo, el código judicial y la ley bancaria. El artículo 162 del código de trabajo dice que el salario es inembargable hasta el importe del mínimo legal. Vamos a hablar así. Si supongamos que el mínimo legal es 500 dólares, dice el artículo 162 del código de trabajo, que ese monto es inembargable. Y sigue diciendo el artículo. En concordancia con el artículo 1650 del código judicial de Panamá, esto para aquellas personas que les gusta nutrirse, porque a veces decimos, no es que a mí me dijo. No, no estamos fundamentándonos en derecho. El artículo 1650 del código judicial, además establece como inembargable las sumas depositadas en cuenta de ahorro en las instituciones bancarias hasta la cantidad de mil dólares. Entonces, de repente, alguien vio el video, hasta aquí salió corriendo, diciendo, ese banco maldito, ese banco ladrón, el licenciado lo dijo en un video, que el artículo 162 del código de trabajo, en 1650 del código judicial, no me pueden descontar el dinero. A pausa. Siga viendo. Sigue diciendo el artículo, que es un artículo muy interesante. Sin embargo, a pesar de estas dos protecciones, todos hemos firmado como clientes bancarios, contratos bancarios de adhesión. Y muchos de estos, si no todos, establecen cláusulas que, ojo, que permiten al banco de evitar la totalidad del salario en caso de que tengamos facilidades crediticias con dicho banco. Pero lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, cuando queremos un préstamo bancario, cuando nosotros queremos un automóvil, una casa, estamos tan contentos que yo he visto, yo estuve hace como mes y medio en el Banco Nacional, y yo miraba que trabajadores firmaban, 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 y no leían. Entonces, en lo que usted firma con los bancos, olvídese del salario. Si usted depositó mil dólares de su quincena al banco, automáticamente se rompe el principio del código de trabajo. Si usted tiene una deuda de auto, si usted tiene una hipoteca, si usted tiene una tarjeta de crédito y usted no quiere pagar, entonces, el banco ve, que debe 550 de tarjeta de crédito y tiene mil dólares. ¿Y qué usted cree que va a hacer el banco? El banco dice, ah, es que no me quiere pagar. Entonces, ¡pups! Te quito el dinero. Bien. Claro está, ningún contrato de trabajo, ningún contrato bancario habla de salario porque es un tema ajeno a la legislación bancaria, al menos a la fecha de este escrito que dice el licenciado, que fue el que escribió, ojo, este no es algo autoría mía. Este es de un colega contador público autorizado que me pareció muy interesante explicar y que le estamos dando el mérito de ese excelente aporte que ha realizado. Entonces, es posible que al día de la quincena revise su cuenta bancaria y descubra que el banco cobró todo su salario dejándolo al descubierto, o sea, sin plata. Qué triste eso, ¿cierto? que usted va al cajero, pam, mete la tarjetita y pip, cero, cero, cero. Si esto le sucede y usted le debe a ese banco, esto seguramente no es ninguna ilegalidad que fue lo que se formó el sábado 4 de septiembre del 2021 que la gente se formó un zafarrancho. Cientos de personas que querían destruir el banco porque fueron a ver a su cuenta bancaria y le decía cero punto cero cero. Dado que una vez que el salario es acreditado en la cuenta bancaria, este dinero sale de la jurisdicción laboral estando fuera del alcance de las protecciones que el código de trabajo brinda a todos los trabajadores y aplica lo pactado en el contrato bancario. Lean sus contratos, no, y entonces muchas veces el banco ni siquiera le da una copia. Tampoco sería una vulneración al texto que hace inembargable la cuenta bancaria hasta mil balboas. ¡Ojo con esto! Puesto que no comentamos un caso de embargo si uno, sino uno de compensación donde el banco tiene depósitos y créditos de una misma persona y lo compensa entre sí en virtud de la facultad que usted cuando firmó no leyó y le dio al banco. es importante entender que el código de trabajo dice que el salario deberá pagarse en dinero de curso legal por tanto ningún empleador puede negarse a pagar de esta forma. Entonces licenciado ¿qué hago? Bueno si usted no se ha personado al banco y usted tiene una deuda y usted está ahora mismito vulnerable bueno entonces dígale a su empleador que le paguen cheque o abrase una cuenta en otro banco y que le depositen allá. Pero tenga cuidado porque si usted le debe también al otro banco igual también le van a quitar el dinero que usted tiene allí. Bien este artículo es autoría del licenciado Mario A. Becambuno contador público autorizado un artículo que se presentó en el periódico capital financiero si usted necesita una asesoría si usted está viendo que los bancos lo están estrangulando que lo están obligando a firmar contrato consulte con un abogado recuerde escribirnos no a este canal de youtube porque yo no respondo al canal de youtube escríbanos suscríbase a nuestra instagram guerrerogroup y allí un personal legal capacitado le estará respondiendo cualquier consulta que usted tenga relacionado a todos los temas de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social vuelvo a exhortarlo suscríbase a este canal activen la campana para que siempre está actualizado de todos los comentarios y la información de interés que subimos a nuestro canal de responsabilidad social dios me lo bendiga de la